Yo fui a comer a la casa de mis suegras Porque me invitaron a tremenda cena Nos sentamos todos en el comedor Pa' romper silencio mi suegro me preguntó Pa' romper silencio mi suegro me preguntó A ti te gusta el pollo Te gusta el pollo Te gusta el pollo A ti te gusta el pollo Te gusta el pollo Pues cométete cocote Este cocote Este cocote Pues cométete cocote Este cocote Este cocote Conto y cuero Y ya vas a Vie Bajaran un tonto Pasa con mi Dios Güero A ti te gusta el bojo Te gusta el bojo Te gusta el bojo A ti te gusta el bojo Por lo meterte cocote Buenas Este cocote, este cocote, no te comete de cocote Este cocote, este cocote, este cocote Este cocote Con dos y cuero Amarquí Y la mano es la que Claro, tonto Pasa con niños, suegro A ti te gusta el pollo A ti te gusta el pollo A ti te gusta el pollo Te gusta el pollo Te gusta el pollo Pues cométete cocote Este cocote Este cocote Este cocote Que vivo más feco Que quicharla tan De coño cocote Que me quiere dar Que vivo más feco Que quicharla tan Yo soy un pojote que me quiere dar